Curiosamente, Jeep, una de las marcas con más tradición en coches camperos carecía de un subcompacto desde la desaparición del antiguo Compass. En este nicho de mercado se encuentran los superventas de segmento, por lo que estamos ante un modelo básico para la firma norteamericana. Frente a los más vendidos, la empresa perteneciente al grupo Fiat ofrece un modelo diferente a los demás, el nuevo Compass. ¿Quieres saber por qué es distinto? Te lo cuento ya mismo. Por longitud se ubica entre el exitoso Renegade de carácter urbano y el Cherokee. Sus cotas son muy demandadas en España, así que será uno de los Jeep que más verás circulando. El diseño combina tradición y vanguardia de forma acertada. En este punto destaca el buen hacer del grupo Fiat. Por supuesto, no faltan dos detalles típicos de los Jeep, la parrilla con siete ranuras y los pasos de rueda con forma trapezoidal. Otras notas de diseño destacables son las llantas de aceleración de 19 pulgadas, opcionales en el acabado Limited, y la tira cromada que enlaza los laterales a través del portón trasero. También sobresalen los pilotos traseros con tecnología de tipo LED y la acentuada caída del techo, que da un interesante toque deportivo al conjunto. Al volante del compás, el conductor se sitúa en una posición elevada, de tal forma que puede ver perfectamente el extremo del capó, como en los 4x4 tradicionales. Además, quiero destacar la calidad de acabados, mucho mejor que la de los Jeep de antaño. En cuanto al espacio interior, las plazas traseras disponen de mucho espacio para las piernas, aunque quedan limitadas a personas por debajo del 1,80 de altura. Por su parte, el maletero se queda en 368 litros, con la rueda de repuesto, de distinto tamaño a las otras 4. Los mandos del climatizador quedan algo bajos, pero no hay problema, porque también se pueden gobernar a través de la pantalla táctil, que puede ser de hasta 8,4 pulgadas. Dos detalles que no quiero pasar por alto. El primero es el opcional juego de alfombrías de goma, muy fáciles de limpiar. El segundo es el magnífico ángulo de apertura de las puertas traseras. Posiblemente, el compás es el SUV con más y mejores argumentos para el campo. Esta versión tiene una altura libre al suelo de 20,4 cm, y dispone de la tracción 4x4 Active Drive, con embrague multidisco, cuya entrega de par puede bloquearse. Aún hay más, porque el control dinámico de la conducción Select Terrain permite elegir entre cuatro programas. Auto, Snow, nieve en español, Sand, arena y Mud, barro. El motor turbo diesel 2.0 Multijet 2 de 140 caballos y el cambio automático con convertidor de par de 9 velocidades forman un binomio muy interesante, tanto por prestaciones como por comodidad de uso. En el apartado dinámico, el SUV norteamericano genera la misma confianza tanto en el asfalto como por caminos, algo que muy pocos SUVs pueden conseguir. Si te gustan los SUVs con estética robusta y buenos argumentos para el campo, debes apuntar el Jeep Compass en tu cesta de posibles compras. En el caso de esta unidad, sin incluir los extras, la tarifa supera los 37.000 euros. Es verdad, no es una cifra baja, pero debes saber que las tarifas del modelo comienzan en poco más de 25.000 euros, así que seguro que hay una versión que se adapta a tu presupuesto.